Hola amigasas, bienvenidos al canal, estoy súper 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 contenta de estar una vez más aquí con ustedes Está lloviendo en el día de hoy, estoy así como que súper romántica, escuchando música de fondo No sé si la pueden escuchar con mi perrita aquí a mis pies y súper feliz Hoy les voy a hablar acerca de 10 cosas que te están haciendo ver y te están poniendo vieja prematuramente No importa la edad que tengas, así que pónganse cómodas que comenzamos Muchas chicas no usan protector solar y piensan que solamente tienen que usar protector solar cuando van a la playa Ese es un error fatal, el sol es el causante del 99% de las arrugas prematuras Tienes que usar protector solar en todo lo que puedas, ya sea en tu maquillaje o en tu hidratante diario Otra cosa que las chicas hacen es que, bueno no voy a salir de casa, no necesito protector solar Pero el sol es tan fuerte, es tan potente que va a traspasar cualquier ventana de cristal que tenga Y te va a quemar, así que siempre hazlo como una rutina de mañana diaria Nunca olvides ponerte tu protector solar Y les voy a contar una historia que me pasó hace muy poquito Me fui a Panamá y señores me expuse el sol Pensé que me puse protector solar pero me lo puse así súper rápido Me metí al agua, pasé el día completo Y les voy a enseñar cómo quedó mi piel Miren esto chicas, no les enseño más porque bueno, estamos en YouTube, ¿verdad? No quiero que me cierren la cuenta Pero miren todo esto, qué horrible se ve la piel Usan su protector solar No usar gafas de sol también es un error fatal Que te va a crear arrugas prematuras y te van a hacer ver más fija No solamente porque las gafas de sol te protegen el área tan delicada alrededor de los ojos Sino también que cuando no tienes gafas siempre vas a cerrar los ojos y vas a hacer esta mueca Y con el tiempo esas muecas se van a volver en lo que le llaman patas de gallo Que son esas líneas finas de expresión sobre todo en la parte final, en el flequillo del ojo Que va a hacer que te veas más vieja Así que siempre sal con tus gafas de sol Ahora bien, usa gafas de sol que tengan protector solar No uses esas gafas de sol que son falsas Porque son aún peores Si vas a usar gafas falsas, mejor no uses gafas Y punto Bronceadores falsos No sé si en sus países esto exista Pero aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles Que a la gente le encanta estar así bien moreno Y verse bien aquí en Los Ángeles Es una ciudad muy artificial y muy como que vanidosa Pero aquí en Los Ángeles existen centros Donde vas y te entras a un tubo Y ese tubo te broncea de manera artificial Ellos usan un tubo que tiene rayos ultravioletas artificiales Y esos rayos ultravioletas son terribles para la piel Y además promueven el cáncer Y hacen como que la textura de la piel te cambia Yo lo probé una vez así como que por probarlo Porque ya soy morena Y yo iba con una amiga y ella se quería broncear Y yo me fui broncear Y quedé diéndome casi como Donald Trump Así súper naranja Y jamás en mi vida me voy a hacer eso Jamás No importa lo blanca que esté Que no va a ser mucho Porque bueno, soy súper morena Fumar, señores Y yo sé que esta no es una noticia nueva Pero el tabaco es terrible Además de promover enfermedades pulmonares Y también de aumentar los riesgos de cáncer Fumar El tabaco va a reducir la producción de colágeno El colágeno es importantísimo Eso es lo que hace que la piel se vea así Súper suave, súper linda Súper joven Y bueno, fumar es terrible Aseguidas les voy a mostrar fotos de un estudio Que hicieron en el 2013 Le tomaron fotos a gemelos Uno fumaba y uno no fumaba Y le tomaron fotos y le pusieron una al lado de la otra Y muestran que el gemelo que fumaba o que fuma Se ve hasta 20 años más viejo Es increíble lo que puede hacer el tabaco Te puede quitar 20 años de vida Señores, dormir con la cara estrujada en la almohada También produce arrugas prematuras Y arrugas permanentes Sobre todo si lo haces todos los días Se van a crear arrugas Pero, pero, hay soluciones Puedes dormir en tu espalda Pero si eres como yo Yo no puedo dormir en mi espalda Yo tengo que dormir con mi cara estrujada en esa almohada O si no, no duermo bien Lo que puedes hacer es que puedes comprarte Almohadas de seda O almohadas de satín Que tienen un material así súper suave Y eso te va a proteger la cara Pero si usas almohadas como un material así súper duro Bota esas almohadas Y cómprate una almohada de satín o de seda Que tu piel te lo agradecerá No lavar la cara en la noche es un error terrible Que muchas lo hacen Y no lo aconsejo en absoluto Durante el día la cara produce muchos aceites naturales También el polvo, la contaminación Se acumulan en la cara Y cuando tienes la cara sucia Sobre todo en la noche Se produce más colágeno que durante el día La piel se renueva Pero si la piel está sucia Y tiene tanta contaminación No se va a renovar de la misma manera Entonces tienes que lavar tu cara Todas las noches No importa si tienes maquillaje O si no tienes maquillaje Mirar el celular por mucho tiempo Sí, aunque no lo crean Va a causar que te salgan arrugas prematuras Sobre todo en esta área delantera del cuero En inglés le llaman el tech neck Es que cuando dedicas mucho tiempo Pasas mucho tiempo Viendo tu celular Revisando tu Twitter Tu Instagram A ver si tu crush Te enviar un mensaje Eso va a producir Como que líneas de expresión En el cuello Pero, pero, pero No se me complique mucho Hay solución para esto En vez de agarrar tu celular Así Muy debajo Muy abajo Puedes agarrar tu celular A la misma altura de tus ojos Y esto va a evitar Que te salgan esas arrugas En el cuello Elimina o limita El consumo de azúcar O de grasa en tu dieta Señores Yo era una adicta al dulce Yo dejaba cualquier comida Deliciosa Exquisita Exótica Por un pedacito De dulce de coco Me encantaba el dulce Y decidí Junto con mi esposo Parar de comer dulce De comer azúcar Porque el azúcar Es terrible Para la piel El azúcar Y la comida chatarra En general No le provee al cuerpo Los nutrientes Necesarios Así que Eso se va a ver Se va a reflejar En tu piel Así que elimina Y si no puedes eliminar Limita simplemente Una vez a la semana Azúcar Y productos muy grasosos O productos fritos Y chicas Beber con un sorbete No No es buena idea Aunque no lo crean Beber con un sorbete Sobre todo si lo hacemos Muy a menudo Si lo hacemos diariamente Va a crear Líneas de expresión Son como Las líneas de expresión Que los fumadores Usualmente tienen Son líneas de expresión En el área Sobre todo En el área superior De los labios Que no se ve nada bien Así que Evita Tomar Todas tus bebidas Con sorbete Para que no te salgan Esas líneas de expresión En la parte superior De los labios También Las cejas finas Te harán ver Más vieja Así que Si tienes cejas finas O te estás sacando Demasiado las cejas Para hacer esto Porque te va a dar Un look De una persona Mayor Y pongo Como un ejemplo No sé si tenga fotos De esto Pero yo y mi hermana Mi hermana me lleva Un año y medio Y me encantaba Sacarme las cejas Me encantaba Sacarme las cejas Así súper finitas Y súper altas Y yo pensaba Que estaba acabando Con el mundo Bueno, estaba acabando Con mi vida Porque me veía Mucho más vieja que ella Y la gente No podía creer Que yo era Más joven Que mi hermana Entonces Chicas Si ustedes Tienen cejas finas Déjensela crecer Porque les aseguro Que se verán Más frescas Y más jóvenes Y estas son Las 10 cosas Que te están haciendo Ver más Vieja Espero les haya gustado Este video Déjenme saber Sus comentarios Sus opiniones Sus sugerencias En la sección De comentarios De este video No olviden Suscribirse Al canal Se los agradecería Muchísimo Darle me gusta A este video Y de seguirme Y de seguirme En mis redes sociales Hermosas Un besote Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!